Lo que está diciendo el ministro es que él dio un plazo hasta esta semana para que larguen a nivel nacional, si no él empieza a nivel jurisdiccional. Lo mismo nosotros ya tenemos acordado con los docentes de la provincia de Buenos Aires pedir el mismo salario de 3.100 pesos y de allí bonificable y remunerativo y escalafonario para toda la pirámide del salarial. La paritaria nacional docente todavía no fue convocada, los 5 gremios nacionales hemos solicitado por nota la semana pasada al Ministerio de Educación y de Trabajo que convoque a las paritarias porque es un ámbito donde después es la pauta donde las demás provincias se sientan a negociar con la mayoría de las provincias, de los sindicatos de las provincias. Nosotros por eso vemos la urgencia ya que quedan 15 días hábiles para que empiecen las clases y vamos a pedir un salario inicial de 3.000 pesos y vamos a pedir que no haya topes para las asignaciones familiares y también un pedido que aquellos programas de nación que están en las provincias que se regularicen y que se blanqueen o tengan una mejor situación laboral. Además hay cuestiones de condiciones laborales, con lo cual estamos esperando, los tiempos se acortan porque nosotros la propuesta que haga el Ministerio de Educación la tenemos que enviar a las provincias y CETERA realice un congreso donde se aprueba o no lo que la paritaria nacional ha fijado.